No se quedó callado. El director de IDL Reporteros, quien ya anunció que no asistirá al Congreso por audios difundidos, fue muy duro en su crítica contra Héctor Becerril. No se quedó callado. Después que Héctor Becerril, congresista por Fuerza Popular, acusara de ser el nuevo Montesinos, a Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, el periodista de investigación lanzó una dura crítica en respuesta al parlamentario, a quien tildó de Sorrino. En una entrevista en Canal N, Gorriti sostuvo que no demandará al parlamentario de Fuerza Popular por sus declaraciones, sino que le tiene sin cuidado todo lo que diga. Tú demandarías a un Sorrino por hacer lo que hace el Sorrino, por esparcir su pestilencia. El Sorrino actúa como tal. Ahí está Becerril, en lo suyo, manifestó Gorriti, quien además agregó que IDL Reporteros presentó más de una investigación sobre el parlamentario. Fui el primer periodista que investigó a Montesinos, en 1983, el primero que lo investigó de forma más constante y pertinaz, en 1990, 1991 y en adelante, finalizó el periodista de investigación, quien, horas antes de la entrevista, dijo que no asistirá al Congreso para responder por cómo obtuvieron los odios que involucran a miembros del Poder Judicial y del Consejo Nacional de Magistratura. Y en este conflicto de declaraciones, el congresista fujimorista Héctor Becerril no se hizo esperar, y griega mediante su cuenta de Twitter, arremetió contra Gorriti otra vez. ¿Quién se cree que es Gorriti? Se pasea por los medios aceptando que tiene aún muchos odios interceptados de contenido delictivo. Se cree que es un juez omnipotente, el Ministerio Público y el Poder Judicial están por gusto, no es su deber enviar las pruebas a la Fiscalía, escribió Becerril en uno de sus tuits contra el director de IDL Reporteros. En 1992, durante el autogolpe de estado de Alberto Fujimori, Gorriti fue secuestrado por miembros del ejército peruano. En 2009, el expresidente del Perú Alberto Fujimori fue hallado culpable de avalar el secuestro de Gustavo Gorriti en los sótanos del servicio de inteligencia, por lo que, entre otros delitos, fue sentenciado a 25 años de prisión. Gorriti se hizo conocido en el Perú por su cobertura del terrorismo en el Perú iniciado por el grupo terrorista conocido como Sendero Luminoso, trabajando para la revista peruana Caretas. Más tarde, escribiría una historia del conflicto, titulada Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Perú.